Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro Jove de Salud aquí en Oriente Noticias. Hoy vamos a hablar de las personas que son la base fundamental de nuestras familias, aquellos de la tercera edad que con el transcurrir de los años tienden a perder la memoria y a tener repercusiones en su funcionalidad. Para ello hemos invitado a la doctora Estefanía Chacón, médico en formación de geriatría, quien nos va a aclarar un poco qué es el Alzheimer y sus complicaciones. Doctora Estefanía, cuéntanos un poco qué es el Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Entonces es la primera causa de demencia del 60 al 80%. Es una enfermedad cerebral con un compromiso neurodegenerativo del cerebro que va a llevar a una alteración en el pensamiento, procesamiento, alteración en la memoria, en el comportamiento, que no es solamente evaluar la memoria como un ítem, sino toda la alteración en los dominios cognitivos que recute el funcionamiento normal de una persona. ¿Cuál es el síntoma o cuál es la alerta para un paciente que empieza a sufrir del Alzheimer? Acá es muy importante tener en cuenta la memoria. ¿Qué pasa en la memoria? Empiezan a repetir todas las cosas, empiezan a perder los objetos, se les olvida dónde ponen las cosas y esto empieza a tener una afectación en las actividades instrumentales de los pacientes y en el funcionamiento. Es decir, empiezan a quemar las ollas, empiezan a tener olvidas y fallos de cálculo en el manejo del dinero, falla en la ingesta de la toma de los medicamentos. ¿Cuáles son las recomendaciones de prevención en casa para los adultos de la tercera edad? Primero, la identificación temprana. No estigmatizar las fallas de memoria, no pensar que es normal del envejecimiento porque no se correlaciona con el envejecimiento exitoso. Entonces es muy importante buscar una atención médica temprana a cualquier falla de memoria o cualquier alteración que nosotros podamos ver para hacer una aproximación diagnóstica temprana. Doctora Estefanía, muchas gracias por esta información. Es muy importante que trabajemos en casa con nuestros adultos de la tercera edad para que esto sea preventivo. Nos vemos en nuestra próxima sección aquí en Jueves de Salud.